Una simple pizzería verdad. Capítulo 10 al 15. Ey wow día 4 sé que podrías hacerlo. Ey escucha puede que no esté cerca para enviarte un mensaje mañana. Tok Tok ha sido una mala noche aquí para mí. Un estoy contento de haber grabado este mensaje para ti por si acaso. Ey hazme un favor Tok Tok podrías mirar dentro de uno de esos trajes en la habitación de atrás. Tok Tok voy a tratar de aguantar hasta que alguien lo revise así tal vez no sea tan malo. Tok Tok siempre me pregunté que había en esas cabezas vacías ahí atrás música de carnaval. Ya sabes, Ono Tok Tok. Chillido animatrónico. Naruto suspiró. Sí, esto fue cuando murió. Al menos la semana antes de que yo llegara aquí como guardia. Prepárense, dijo Mike. Llega Bonnie, dijo la marioneta. No, 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 mucho no, se burló Toy Bonnie a su confundido homólogo antes de que la puerta se cerrara. Con eso, el grupo finalmente comenzó a burlarse de sus contrapartes dejando a Naruto y a la marioneta suspirando mientras alertaban a los animatrónicos de juguete. No hay nada que ver aquí. Lo siento, lugar equivocado. Que tengas un excelente día, capitán. Hola mamá gallina, ¿cómo estás? Si repites esto una vez más, gritaré, dijo la marioneta después de 10 burlas más de ese tipo. Son las 5.59, solo aguanta un último minuto suspiró Naruto. Pronto sonaron las campanadas de las 6. Finalmente eso estaba empezando a hacerme golpear mi máscara contra el escritorio, dijo la marioneta levantando los brazos. Estoy de acuerdo y se supone que soy el niño, dijo Naruto dándoles una mirada a los cuatro. Somos unos niños, solo tenemos 6 años. Y es una buena manera de liberarnos del estrés, dijo la zorra. Bueno, ¿quién iba a decir que podías actuar de forma tan humana? Pero, por favor, intenta mantenerte profesional. Fuiste e hiciste que 10 de los guardias se pusieran en posición fetal. De todos modos, ¿alguno de ustedes puede intentar encontrar mis restos? Quiero que me den un entierro apropiado una vez que esto termine, dijo el chico del teléfono. Lo haré, dijo la marioneta mientras salía por la puerta. Me voy a dormir, eso fue un poco molesto, dijo Naruto dirigiéndose a la silla. Naruto se despertó por el temblor del edificio que se detuvo de repente. Naruto, lo intentó de nuevo, esta vez tu antepasado colocó trampas y el tipo las hizo tropezar todas a la vez. Ese fue el temblor que sentiste. Los cuatro animatrónicos están conscientes ahora. Tienes dos días más para recuperarte, dijo el chico del teléfono. Gracias por la actualización, chico del teléfono, dijo Naruto cuando notó que los nueve animatrónicos ahora estaban en la oficina. ¿Era realmente necesaria la burla? Preguntó Chika a su contraparte de juguete con una voz muy familiar para Naruto. Sundi. Eso significa que Foxy es Enderu, Bonnie es Jack y Freddy es Frederick. Nick. Hombre, os extrañé a los cuatro allá por 1987, dijo Naruto sorprendido. Sí, nuestras almas están en los animatrónicos, dijo Fred. ¿Pero dónde está Max? No lo vi cuando nos despertamos, dijo Sundi. Lo verás pronto. Solo debes saber que está bien, dijo la marioneta. Descubrimos que fue el guardia diurno quien te mató. El tipo ocultó muy bien sus huellas, aunque ahora está tratando de ubicarme entre las zonas horarias, dijo Naruto. No solo eso, sino que la semana que viene volveremos a la época de Naruto. Nos sincronizaremos con su época, dijo el chico del teléfono. Eso es genial, pero no dijiste que mi oponente final es persistente, dijo Naruto. Lo es. Es Springtrap. El edificio al que entraste era Fazbear Freaks. Viste al asesino usar el traje de Naruto, dijo el chico del teléfono. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Springtrap estuvo activo? Preguntó Freddy. Treinta años después de 1993, en el año 2023, el guardia de allí se negó a decirme su nombre, pero sí me dio información sobre el lugar. Parece que el lugar es peligroso además de Springtrap. El aire acondicionado es malo. El aire en el interior es tan fino que provoca alucinaciones. No solo eso, sino que puede iniciarse un incendio fácilmente si parpadean las luces rojas. Las alucinaciones se llaman animatrónicos fantasma y solo hay seis. Uno de Freddy, uno de Foxy, uno de Mangle, uno de Chica, uno de Bayouombo y uno de Marionete. Cada fantasma puede causar fallas del sistema en las rejillas de ventilación, el audio y las cámaras. Naruto te verás más afectado debido a tu edad. Para esto, deja que los animatrónicos se encarguen de las cámaras y de los reinicios del sistema. Dijo el chico del teléfono. Genial, supongo que será mejor que me ponga el día con el sueño. ¿Pueden ustedes nueve averiguar quién está haciendo qué? Preguntó Naruto. Cuenten con nosotros dijeron los nueve sonriendo. Mike llegó justo en ese momento con una mirada confusa encontrando a Naruto dormido y a los nueve animatrónicos hablando. Siento como si me hubiera perdido algo, pensó Mike. Con eso salió de la habitación preguntándose qué estaba pasando y decidió preguntarle al chico del teléfono al respecto. Los dos días pasaron con mucha planificación. Se acordó que las chicas se encargarían del mantenimiento, mientras que Marionete y los conejos manejarían las cámaras. Los dos Fazbear's debían proteger a Naruto si estos animatrónicos fantasmas comenzaban a actuar de manera extraña. Con un plan listo, el grupo se despidió de Mike y la oficina regresó a la primera oficina que vio Naruto. Ahora estaban de regreso en Konoha, pero para poder irse realmente, tenían que pasar seis días más. Me alegro de que hayas vuelto otra noche. Te prometo que será mucho más interesante esta vez. Encontramos algunas reliquias nuevas geniales durante el fin de semana y estábamos buscando una nueva pista ahora mismo. Entonces, uh, déjame actualizarte rápidamente, luego puedes ponerte a trabajar. Por ejemplo, la atracción abre en aproximadamente una semana, así que tenemos que asegurarnos de que todo funcione y que nada se incendie. Un, cuando el lugar abra, la gente entrará por el extremo opuesto del edificio y se abrirán paso hacia ti, y te pasarán, y saldrán por la salida. Uh, sí, oficialmente te has convertido en parte de la atracción. Uh, serás el protagonista, el guardia de seguridad. Así que no solo estarás monitoreando a las personas en la cámara mientras pasan, ya sabes, para asegurarte de que nadie roba nada o, se besa, en la esquina, sino que también serás parte del espectáculo. Hará que se sienta realmente auténtico, creo. Uh, ahora déjame contarte lo nuevo. Encontramos otro conjunto de dibujos, siempre lindos, y una cabeza de zorro. Lo cual creemos que podría ser auténtico. Aunque de nuevo, podría ser otro cosplay de mala calidad. Y encontramos un ventilador de escritorio, muy de la vieja escuela, de metal, así que cuidado con los dedos. Uh, je. Um, ahora mismo el lugar es básicamente, ya sabes, luces intermitentes y accesorios espeluznantes. Honestamente pensé que tendríamos más para ahora, eh, así que si no tenemos nada realmente genial para la próxima semana, tal vez tengamos que vestirte con un traje, de Freddy Barra Furry. Y hacerte caminar por ahí diciendo, buh, jeje. Uh, pero sabes como dije, estamos tratando de rastrear una buena pista en este momento. Uh, un tipo que ayudó a diseñar uno de los edificios, dijo que había como, una habitación extra que fue tapiada. O algo así. Así que, vamos a echar un vistazo y ver que podemos encontrar. Eh, por ahora, simplemente familiarízate con la nueva configuración. Puedes revisar las cámaras de seguridad a tu derecha, con un clic en ese botón azul. Eh, puedes alternar entre las cámaras del pasillo y las cámaras de ventilación. Eh, luego, en el extremo izquierdo, puedes levantar el panel de mantenimiento. Ya sabes, usa esto para reiniciar cualquier sistema que pueda desconectarse. Eh, al intentar hacer que el lugar se vea más antiguo, hemos exagerado un poco. Jeje. Algunos de estos equipos apenas funcionan. Eh, no estaba bromeando sobre el incendio, eso, eso es un riesgo real. Eh, pero lo más importante, que tienes que tener en cuenta, es la ventilación. Mira, este lugar te dará los fantasmas, hombre, y si dejas que esa ventilación se desconecte, entonces comenzarás a ver cosas locas, hombre, sigue soplando ese aire. Bien, estate atento a las cosas, e intentaremos tener algo nuevo para ti mañana por la noche. Ese fue el mensaje que recibieron el lunes, lo que significaba que era un día de descanso adicional. Solo se aseguraron de que el lugar, estuviera en condiciones de funcionamiento mientras los conejos revisaban la caja. Oye. Mi guitarra, mi brazo y mi cabeza están aquí. Junto con la cabeza de Toy Chica, parte del endoesqueleto de Mangle, la cabeza de Freddy, la cabeza de Mangle y el brazo inferior derecho de Foxy junto con la máscara de marionete. Para ser algo que estuvo atrapado aquí durante más de 36 años, están en buenas condiciones, dijo Toy Bonnie examinando las partes. El resto de nuestras partes están esparcidas por todo el lugar, quiero decir que mi traje está justo afuera de la entrada, dijo Freddy señalando el soporte a su izquierda, que tenía la máscara y el torso de su traje animatrónico mirando hacia adentro. Sí, bienvenidos a Fazbear Freewoods, la atracción dedicada a todo lo que hizo mal el chico morado. Suspiró el chico del teléfono. Y también burlándose de sus asesinos muchachos, agregó Naruto mirando a los animatrónicos, que sostenían las almas de cuatro de los niños desaparecidos. Hay que tener cuidado, estos fantasmas pueden tener forma física, pero deben ser activados por la ventilación. También hay que evitar que el lugar se queme tarde o temprano, dijo la marioneta. Con eso Naruto aprovechó el espacio para sellar la caja de piezas. Por si acaso el lugar se quema no quiero perder algo que me recuerde esta aventura, dijo Naruto. Si estás coleccionando máscaras vacías, aún necesitas las de Foxy, Chica y Bonnie, dijo la marioneta. Escuchen, amigos, aquí hay mucho más peligro del que pensábamos. Springtrap aparecerá mañana. El guardia me dijo que Springtrap no tiene un punto de partida fijo. Sin embargo, aquí hay minijuegos, Naruto. Uno para el chico del globo, uno para Mangle, uno para Bonnie y uno para los cuatro animatrónicos originales. Además, aparentemente el nuevo guardia no podrá guiarlos más. O en absoluto. De hecho, me acaba de entregar un informe escrito de su semana. No hay muchos detalles, excepto sobre los minijuegos. Les contaré una vez que salga ese juego en particular. Dijo el chico del teléfono. Está bien, fazbear, tú y tu contraparte más joven vayan a buscar máscaras de repuesto. Naruto debe tener una idea si se desata un incendio, dijo Vixen. No solo eso, sino que Mike y Jeremy están listos para sacar a Naruto si se desmaya por el humo. No hay mucho que sacar afuera. Dijo el tipo del teléfono. Con eso los dos Freddy fueron y regresaron con las cabezas vacías de Foxy, Chica y Bonnie. Son del mismo tipo que la máscara de la primera ubicación, al igual que las máscaras de la caja. Nuestras máscaras de tela son buenas para sujetar los componentes electrónicos, las de plástico son más complicadas, dijo Freddy. Gracias Fred. Ahora preparémonos para mañana, dijo Naruto. De repente, apareció un minijuego y Naruto tuvo que jugar como Toy Chica y entregar pastelitos. Lo hizo y, por capricho, encontró una pared oculta y maniobró a Toy Chica hacia unas plataformas de globos rojos y saltó sobre ellas para alcanzar a un niño que creó un pastel, lo que puso fin al minijuego. Buen trabajo, Naruto. Si logramos obtener más finales de pastel, podremos obtener la verdad, al parecer. Dijo el chico del teléfono. Naruto se despertó alrededor de las 10 de la mañana y miró a los cuatro animatrónicos que contenían las almas de los cuatro niños. Hola Zumbi, Jack, Fred, Andrew. ¿Alguien tiene idea de quién es Springtrap? Preguntó Naruto. En realidad no, Naruto. Pero tengo el mal presentimiento de que las cosas van a ser difíciles esta semana, dijo Bonnie. Sí, estoy empezando a sentir una presencia oscura entrando al edificio, dijo Chica. La última vez que sentimos esto fue con el asesino, dijo Freddy. Ni siquiera soy capaz de describirlo, dijo Foxy. No se preocupen ustedes cuatro, podemos manejarlo, dijo la chica del juguete con un tono optimista. De acuerdo, no estás solo y esta vez no te van a matar tan fácilmente, dijo el juguete Freddy. Además, con nuestras habilidades podemos soportar lo que se nos presente, dijo Toy Bonnie. Además somos parte de la familia, fazbear y nuestro trabajo es proteger a los niños y ahora mismo eso es lo que es Naruto. Naruto, aunque por ahora pueda defenderse solo dijo Vixen. Todos te consideramos parte de la familia también, Naruto. Manejaste esto mejor que los anteriores, que no lograron salir con la mayor parte de su cordura intacta, dijo la marioneta. Te refieres a los guardias nocturnos. Eso fue porque realmente solo tenían al chico del teléfono como aliado, quien prácticamente se vio obligado a asumir esa posición. Al principio, yo tenía a él y al guardia nocturno, y luego a ustedes. Esto solo demuestra que a veces se necesita trabajo en equipo para sobrevivir, dijo Naruto. Naruto, hemos trabajado juntos para llegar hasta aquí, lo mejor es que sean 3 de 3, dijo la zorra asintiendo. Has crecido bastante desde que llegaste aquí, Naruto, dijo el chico del teléfono. Como persona tal vez. Pero mientras estemos aquí será mejor que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Ahora comencemos, dijo Naruto. Con eso llegó la noche. Oye, hombre. Vale, tengo una noticia increíble para ti. En primer lugar, hemos encontrado unos casetes de entrenamiento antiguos. Amigo, son como prehistóricos. Creo que eran como cintas de entrenamiento, para otros empleados o algo así. Así que pensé que podríamos ponerlas a sonar por los altavoces, mientras la gente camina por la atracción. Amigo, eso hace que parezca legal, hombre. Pero tengo una sorpresa aún mejor para ti, y no te lo vas a creer. Hemos encontrado uno. Uno real. Uh, oh, tengo que irme, hombre. Ve bueno, mira, está ahí en alguna parte, estoy seguro de que lo verás. Bien, te dejaré con un poco de este gran audio que encontré. Hablamos tarde, hombre. Hacer click. Oh, hola. Hola, hola. Bienvenido a tu nueva carrera como artista barra animador para Freddy Fazbear's Pizza. Estas cintas te brindarán información muy necesaria sobre cómo manipular barra subir y salir de los disfraces de las mascotas. En este momento, tenemos dos trajes especialmente diseñados que funcionan como animatrónicos y como traje. Así que, por favor, presta mucha atención mientras aprendes a operar estos trajes, ya que pueden ocurrir accidentes barra lesiones barra muertes barra mutilaciones irreparables y grotescas. Primero, discutiremos cómo operar las mascotas cuando están en forma animatrónica. Para facilitar la operación, los animatrónicos están configurados para girar y caminar hacia el sonido, comportamiento, lo que brinda un enfoque fácil y sin manos, para asegurarse de que los animatrónicos permanezcan donde están los niños, para un máximo entretenimiento barra complacencia del público. Para cambiar los animatrónicos al modo traje, inserta y gira firmemente la manivela provista por el fabricante. Al girar la manivela, retrocederá y comprime las partes animatrónicas alrededor de los costados del traje, dejando espacio para trepar hacia adentro. Asegúrate de que el cierre de resorte esté bien ajustado para garantizar que los dispositivos animatrónicos permanezcan en forma. Hablaremos de esto con más detalle en la sesión de mañana. Recuerda sonreír, eres la cara de Freddy Fazbear's Pizza. Debe haber sido el traje que llevaba el asesino. Springtrap es uno de estos trajes híbridos, dijo Naruto. Hasta ahora está lo más lejos posible de la oficina, pero se mueve con demasiada fluidez para ser un animatrónico, dijo Bonnie con su contraparte azul asintiendo. Veo esos y carne en las zonas dañadas del traje. Esos ojos son ojos humanos. Creo que hay un cadáver dentro. Eso puede explicar el movimiento, dijo la marioneta en un informe. Vaya, el tiempo no fue amable con ese traje, dijo Naruto. El Bonnie dorado ahora parecía un oro verdoso moldeado con lágrimas y cicatrices en todo el cuerpo y le faltaba la mayor parte de la oreja derecha. Espera, mi reconocimiento facial está activando mi palabra. Es el asesino en esa cosa, gruñó Toy Bonnie. ¿Qué? ¿Qué pero cómo? Preguntó la chica de juguete. Los minijuegos podrían decirnoslo. Debemos completarlos para poder descubrir la verdad, dijo Foxy, que custodiaba la entrada. Con esa marioneta cada vez que notaba que Springtrap se acercaba a la oficina, sonaba una cinta de audio de la risa del chico del globo para hacerlo llegar a la zona más alejada. Las chicas tuvieron que sellar las rejillas de ventilación cuando Springtrap intentó usarlas para entrar. El grupo logró pasar la noche sin que apareciera un fantasma. Con eso apareció un minijuego. Naruto tuvo que recoger los globos como el chico del globo. Está bien, Naruto, tienes que saltar a la esquina superior izquierda de la pantalla que te llevará hacia el globo que debes dejar a la izquierda. Dijo el chico del teléfono y Naruto siguió las instrucciones e hizo una mueca de dolor cuando llegó a un área que tenía un árbol muerto y un trío de versiones más aterradoras del chico del globo y pasó de largo. Incluso en la versión de 8 bits parecían quemados. Encontró un camino de globos rojos y los recorrió para encontrar a un niño llorando y darle un pastel, lo que terminó el minijuego. Esos deben haber sido los chicos del globo fantasma dijo Naruto refiriéndose a lo visto. Con eso la pantalla se quedó en blanco. Naruto, duerme un poco, lo vas a necesitar, dijo Vixen. Con eso Naruto siguió sus instrucciones. Las cosas se están poniendo realmente raras, dijo el chico del teléfono. Será mejor que vigilemos las entradas por si acaso Springtrap sigue activo, dijo Freddy a Fox y a su contraparte de juguete. Los Fasbears fueron a las rejillas de ventilación para vigilarlas con Foxy en el pasillo. Oye, chico del teléfono, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para la compañía Fasbear? Preguntó Bonnie cuando Naruto se despertó. HMM, desde el principio hasta mi muerte, prácticamente desde el principio. Para decir la verdad, soy el hijo del fundador. Así que llámame señor Fasbear si quieres. Entonces, estaba entrando en mi adolescencia trabajando en el restaurante familiar. Papá quería que grabara estos mensajes que escuchas, ya que los trajes híbridos fueron el comienzo de una tecnología de vanguardia. Los únicos defectos eran las cerraduras de resorte. Ha pasado tanto tiempo que olvidé lo que se grabó. Entonces, desde la década de 1980 hasta la de 1990, trabajé allí durante unos 13 años. Tenía 26 cuando morí. Sí, literalmente he estado trabajando durante la mitad de mi vida. Pero sí, las cerraduras de resorte eran el defecto mortal. Nunca supimos cómo arreglarlo. Después de un tiempo, el proyecto se dio por terminado. Hasta mi semana antes de que Mike consiguiera el trabajo, no sabía lo que estaba pasando. Irónico, no. Fui asesinado por algo que mi familia trabajó tan duro para crear. Supongo que puedes decir que ayudarlos a ayudar a Naruto a sobrevivir es mi forma de compensar los errores pasados. Dijo FMR Fasbear mientras empezaba a sentirse nostálgico y luego amargado. Y estás haciendo un gran trabajo. Cuando salga no olvidaré todo lo que has hecho. Tal vez si la reencarnación existe, podrías tener una mejor vida la próxima vez, dijo Naruto con una sonrisa. Gracias Naruto, eso significa mucho. Ahora vamos, solo quedan cuatro noches. Será mejor que nos apresuremos si queremos lograrlo. Dijo el señor Fasbear, sonando más decidido a sacar a Naruto del peligro. Los animatrónicos asintieron y se pusieron en posición con Naruto, sosteniendo su espada por si acaso. Chicas, vigilen el mantenimiento mientras Jack y Toy Bonnie con la marioneta vigilan las cámaras. Freddy y Fox y Frederick vigilan las entradas. Puedo encargarme de los fantasmas que se les crucen, dijo Naruto poniéndose en la postura básica. Uh, hola, hola. Para la lección de hoy continuaremos con nuestro entrenamiento en la técnica adecuada de manejo del traje. Cuando use un animatrónico como traje, asegúrese de que las partes animatrónicas estén bien comprimidas y sujetas, por el cierre de resorte ubicado alrededor del interior del traje. Puede tomar unos minutos, coloque su cabeza y torso entre estas partes, de una manera en la que pueda moverse y hablar. Trate de no empujar ni presionar ninguno de los cierres de resorte dentro del traje. No toque el cierre de resorte en ningún momento. No respire sobre un cierre de resorte, ya que la humedad puede aflojarlos y hacer que se suelten. En caso de que el cierre de resorte se suelte mientras usa el traje, intente maniobrar lejos de las áreas pobladas, antes de desangrarse, para no arruinar la experiencia del cliente. Como siempre, si alguna vez hay una emergencia, diríjase a la habitación segura designada. Cada ubicación está llena de una habitación adicional, que no está incluida en el diseño del mapa digital programado para los animatrónicos o sistemas de seguridad. Esta sala está oculta para los clientes, es invisible para los animatrónicos y siempre está fuera de cámara. Como siempre, recuerda sonreír, ya que eres la cara de Freddy Fazbear's Pizza. Ahora podemos ver qué le pasó al asesino y qué lo llevó a caer en esa trampa mortal, dijo Toy Bonnie. Lo sabremos al final de la quinta noche, dijo la marioneta como si estuviera escuchando algo que solo él oiría. Mientras los animatrónicos se ocupaban del problema de la trampa de resorte, Naruto se encontró mirando una versión quemada de Freddy de juguete con versiones teñidas de azul de su sombrero y pajarita, que parecían bailar a través de la ventana hacia la oficina. De repente, cayó en el punto medio y Naruto se tensó mientras preparaba su espada. Se balanceó cuando el fantasma realmente salió del suelo, revelando que le faltaba la pierna derecha, los brazos se levantaron y un grito salió de él. La espada brillando con chacra inconsciente, cortó la cabeza haciendo que el fantasma colapsara. La energía oscura pareció flotar fuera de ella y salió volando de la oficina, mientras que los restos parecían convertirse en una tarjeta que mostraba piernas. Piernas animatrónicas suecas. Naruto la recogió y miró a los animatrónicos de rostro sombrío. Hay una conexión entre Springtrap y estos fantasmas. No sé por qué, pero esa energía entró en Springtrap. Esa presencia oscura simplemente creció un poco. No lo suficiente como para matar al asesino, dijo Bonnie todavía desviando el traje híbrido. Podríamos tener otro fantasma aquí, dijo Naruto tenso. De repente, blandió su espada justo cuando una versión de carbón de una marioneta con una máscara quemada apareció en su rostro. Las mitades cayeron dejando que la energía oscura se fuera mientras los restos se convertían en una luz que volaba hacia la carta y le agregaba una máscara. Estaba en blanco si le echabas un vistazo. Pueden aparecer rápidamente, dijo Naruto. También inutilizan ciertos sistemas pero estamos en ello, dijo Vixen reiniciando los sistemas afectados. Hace que sea difícil desviar la trampa de resorte, dijo Toy Bonnie con el ceño fruncido. Sigamos así, dijo Foxy desde el pasillo. El audio ha vuelto. Informó la chica juguete. Bonnie activó la trampa de resorte para entretener a los niños con el sonido de la risa del niño del globo. Es la primera vez que me alegro de que esa estatua haya sido realmente útil, dijo la zorra. A mí me pasa lo mismo, dijeron los juguetes. Ahora estamos sellando los respiraderos, dijo Chika. De repente oyeron una risa familiar. Niño globo fantasma. Identificó a Naruto ya balanceándose hacia la izquierda como un niño globo quemado destrozado con todos los restos convirtiéndose en energía. Seis campanadas indicaron que lo habían logrado. Tres abajo, faltan tres, dijo Naruto mirando a los demás. Y llegamos justo a tiempo. El chico del globo desactivó las rejillas de ventilación. Lo estoy reiniciando ahora. Ve a descansar un poco, Naruto. Podemos mantenerte informado cuando despiertes, dijo Chika. Todavía soy una mamá gallina, dijo la chica de juguete. Si yo soy una gallina mamá, entonces tú eres el polluelo enérgico, dijo la chica haciendo que el grupo pusiera los ojos en blanco. No importa cuánto tiempo pase, ellos siguen siendo niños en el corazón, dijo la marioneta. Apareció otro minijuego en el que Naruto tenía que armar el destructor sin ser atrapado por el guardia. Y la sugerencia del señor Fazbear era saltar sobre los globos hasta el techo y llegar hasta un niño que lloraba para darle un pastel. Uno más cerca de la verdad, dijo Naruto. Según esto, tendrás que hacer dos minijuegos en la noche 5 para descubrir la verdad de Springtrap, dijo el señor Fazbear. Entonces tenemos un objetivo. Deshacernos de los fantasmas restantes y obtener la verdad. Chicos, voy a necesitar que detengan a Springtrap mientras hago los dos minijuegos finales, dijo Naruto en respuesta. Naruto se estiró y se preparó con su espada. Todos recordaron sus tareas y con un final a la vista no podían permitirse el lujo de cometer errores. Entrenó sus reflejos y estaba preparado para esto. Con eso cayó la noche. Uh, hola. Hola, hola. Hum, ha habido un pequeño cambio en la política de la empresa, en relación con usted y los trajes. Hum, entonces. Después de enterarse de un desafortunado incidente en la ubicación, hermana. Que involucró múltiples y simultáneos fallos de los cierres de resorte, la empresa ha considerado que los trajes no son aptos temporalmente para los empleados. La seguridad es la máxima prioridad en Freddy Fazbear's Pizza, por lo que los trajes clásicos se están retirando a una ubicación adecuada, mientras nuestros técnicos los revisan. Hasta que lleguen los reemplazos, se espera que use los trajes temporales que se le proporcionaron. Tenga en cuenta que se encontraron con muy poca antelación, por lo que las preguntas sobre su idoneidad barra relevancia deben desviarse. Repito, los trajes clásicos no se deben tocar, activar ni usar. Dicho esto, estamos libres de responsabilidad, haga lo que quiera. Como siempre, recuerde sonreír. Usted es la cara de Freddy Fazbear's Pizza. Eso explica muchas cosas. El asesino no debe haber sabido nada de eso, dijo Toy Bonnie sin dejar de mirar la pantalla. Naruto asintió y mantuvo su espada afuera. De repente sonó una melodía. Dum dum de edun, dum dum de edun. Freddy y Toy Freddy se convirtieron en Foxy. Yo no, muchachos, dijo Foxy. Naruto se giró hacia su izquierda y vio a un zorro quemado con la mandíbula baja y sin el brazo inferior derecho que tenía el gancho. Con una estocada, el zorro fantasma chilló. De repente, Naruto agachó al zorro y lo apuñaló con la espada antes de empujarlo hacia abajo haciendo que la energía negra se fuera mientras los restos se convertían en garras huecas en la carta que tenía Naruto. Cuatro abajo, faltan dos, sonrió Naruto. Reiniciando los respiraderos ahora, dijo la chica de juguete. Nos estamos desviando ahora, dijo Bonnie. Sellando los respiraderos, dijo chica. Podemos hacerlo, dijo la zorra. El grupo continuó desviando Springtrap hasta que quedaron seis. Buen trabajo, equipo. ¿Cuál es el nuevo minijuego? Dijo Naruto mientras se preparaba. Se encontró jugando como una versión dorada de Freddy y el grupo abrió mucho los ojos. Max dijo Freddy en shock. Naruto siguió las instrucciones del señor Fazbear para moverse a través de las nueve habitaciones y se acercó al niño y le dio el pastel. Así terminó el minijuego. Un Freddy dorado. Pusiste el alma de Max en el otro traje híbrido, dijo Naruto volviéndose marioneta. Sí, porque las partes del endoesqueleto fueron removidas y colocadas en mi caja. Por eso sabía que no aparecería una versión de memoria de mí. Ya tenía un elemento sobrenatural desde que me crearon. Yo era la única capaz de mantener el endoesqueleto contenido. Era el mismo del backstage en la segunda ubicación. Pero por ahora necesitamos preparar solo dos fantasmas más. Tendrás que jugar un minijuego durante el turno. No te preocupes, podemos detener a Springtrap. Solo concéntrate en los fantasmas y los minijuegos, dijo la marioneta. Está bien, pero después de que sepamos la verdad, será un último día y una última noche y luego finalmente podrá terminar, dijo Naruto. De hecho, dijeron todos los animatrónicos. Gracias Naruto, has llegado más lejos que las personas anteriores que se metieron en este lío y te ganaste mi respeto. Cuando salgas, ve a por ese sueño tuyo. Estamos en la recta final ahora. Ve a descansar un poco Naruto, definitivamente te lo has ganado. Eres muy afortunado, esperemos que se mantenga. Dijo el señor Fazbear. Con esta emoción estoy agotado, dijo Naruto mientras se quedaba dormido después de envainar su espada.